El siguiente programa es apto para adultos, puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Dos al pecho y uno arriba, saludo motero Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Y aquí está un poderoso que no abusa del poder Sino que le quita el poder a los que se creen poderosos General Vázquez Prada, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Impacto Buenas noches Dios y Patria, un gran saludo para todas las personas Que siguen este programa tan prestigioso Gracias por invitarme General, es que estábamos en la obligación de hacerlo porque el general Vázquez Prada Dio dentro de tantos resultados operativos con sus comandos Dio otro, uno de los más importantes General, estamos mamados en esta ciudad de que Los líderes, los padres de familia ya no pueden prácticamente estar en su barrio Porque estaban traficando droga, estaban dañando la juventud Y usted llegó y lo que dice la gente, lo que ningún comandante le había hecho Que le dio duro a las bandas de narcotráfico y de microtráfico que estaban dañando ¿Cómo ha sido todo ese trabajo general? Bueno, no es el comandante, es mi equipo de trabajo El que no se va a cansar porque seremos incansables frente a esta lucha Contra este fenómeno que ha causado tantas consecuencias La maldición de las drogas, consecuencia de muchas situaciones Que pretenden alterar la tranquilidad de los santandereanos Desde esta área metropolitana de Bucaramanga Pero ahí estará su policía y también en articulación con la institucionalidad Nuestra fiscalía Bueno, general, hablemos en directo ya Vamos a hablar de la gran operación que usted realizó Usted dijo cuando me llamó Voy a abrir el camión ¿Qué tal que no traiga nada y nos quedemos mal? Pero no importa, voy a abrirlo ¿Qué camión me ha hablado usted para que los televidentes se contextualicen? ¿Es esto? Es decir, son momentos de decisión Cuando se tiene la información Y pese a esa aproximación que teníamos a la certeza De romper y no encontrar nada Tenemos que responder disciplinariamente, penalmente Y también con nuestro pecunio Porque desde luego las demandas no se hacen esperar Pero ese es el trabajo Ese es el seguimiento constante El sacrificio de hombres y mujeres policías Que están ahí en la investigación Y articulando con toda una oferta institucional Bueno, general, aquí vemos que están bajando droga de ese camión ¿Qué droga están bajando? Porque es que vemos que aparentemente es un cajón ahí Que llevaban y traían ¿Cómo fue la cosa? Esta es la capacidad de innovación criminal De los delincuentes que se diseñan Y se construyen en esta área metropolitana de Bucaramanga Para llevarlos al departamento del Cauca Y desde las montañas, la zona rural de este departamento Donde compran esta marihuana para traerla No solo aquí al área metropolitana Esta llegaba para el área metropolitana Junto con otras cantidades que se han incautado Pero también la capacidad de traficar y abastecer A Cartagena, a Barranquilla, a Valledupar Desde aquí Y Cúcuta, desde luego No me digas O sea, no estamos hablando de una operación solo en Bucaramanga Sino de una operación nacional en general Es una operación con impacto ¿Cómo se llama la operación? Operación Victoria Ah, Victoria Porque tiene un impacto nacional, regional y local Nacional de unos traficantes poderosos De poder adquirir toneladas de marihuana Porque dentro de todo este proceso Logramos llegar a demostrar una incautación Entre los diferentes destinos Sobre casi las cinco toneladas Y sin contar esta Porque aquí lo que encontramos en esta caleta Fue más de media tonelada Que sí venía para ser distribuida En toda esta área metropolitana de Bucaramanga O sea, usted quiere decir Es que como este tipo de furgón No solamente era este, sino muchos otros Para encaletar droga Desde luego Que había para distribuirlas a esas ciudades Donde usted no comentó Esa capacidad buscaba Evitar que la experticia La experiencia de los policías Por carreteras En estas áreas metropolitanas O aún hasta de evadir Y marginar el olfato del canino Puesto que lo que pretendían Hasta con caletas de fibra, de vidrio Era aislar ese aroma de esa sustancia Para que no fuera de la sangre ¿Es que la fibra de vidrio Aísla el olfato del canino? Es lo que pretenden Pero cuando sumamos la malicia Y también ese olfato Tan desarrollado de nuestros caninos Porque cada día Los especializamos más Los entrenamientos son con menos sustancias Pero sí, más que el canino es el policía Todo suma El canino es una fortaleza Porque en general Vimos que en Cali incautaron una cantidad de marihuana Que venía del Cauca también Y entre la mantequilla pura O sea, los policías con guantes Le tocó meter la mano y sacar la marihuana Y la coca de la mantequilla Para mimetizar el olor Desde luego Pero fue la más mala malicia de los policías Desde luego No, pero también de un trabajo investigativo Y le quiero compartir muchos secretos Antes de traer esta ya saliendo De la zona rural Del departamento del Cauca Hacia Cali Donde se organizaba todo el cargamento Para traerlo Ya les habíamos incautado En ese trayecto Es decir que no es sólo Esta más de media tonelada Sino otra media Una tonelada que se suma A otras ¿Desde aquí esa investigación? Desde luego Es que aquí estamos Y donde lo capturaron La investigación Y esta policía Del área metropolitana En Santander No tiene límites Estamos abarcando Y también a nivel internacional Porque esos delincuentes Que se refugian en el exterior Los hemos traído de Europa Por eso articulamos con Interpol Y de esa manera Logramos demostrar Que el que la hace En esta área metropolitana La paga Porque no hay impunidad Bueno, miramos esta imagen ¿Cómo fue el operativo? ¿Cómo fue que llegaron Los comandos del GOES Y los hombres de la SIJIN Y comandados directamente Por el general Vázquez Prada No que vayan La orden, háganle Sino directamente El general se fue ¿Cómo fue aquí, general? ¿Narra usted? Estos hombres tuvieron que avanzar Desde la tarde del domingo Soportar toda la inclemencia Del tiempo Lluvia sobre zonas boscosas Porque no había que tomar La vía Esto es una zona plenamente Rural En zona de Río Negro Pero parte alta Ellos caminaron Durante toda la noche Y cuando se aproximaron Pero en general Estaba lloviendo El lunes Lloviendo, sí ¿Cómo así? O sea, aquí no es que Se suspende la operación Por lluvia ni nada Nada, eso no es un obstáculo Por el contrario El agua es bendición Hay que seguir adelante Y no hay ningún obstáculo Ni el sol Ni la noche Ni el día Y usted con esas también, hermano Usted trasnocheando, general El compromiso que tenemos Es con la sociedad Esto es un apostolado De servicio Y no podemos nunca Resistir de lo que tenemos Que hacer Una responsabilidad Con todos los colombianos Desde Santander Bueno, escuchemos el audio De la siguiente imagen Porque a mi impresión Eso es lo bonito Lo que impacta en la gente Cuando llegan Y quietos policías Y abren Y rompen puertas Y van con todas ¿Cómo fue ese operativo? Desde el comienzo Esto es en zona rural Del municipio de Río Negro Eso es una finca En donde vivía Uno de los principales Cabecillas del tráfico Tres Dos responsables De la sustancia De marihuana tipo Creepy En toneladas Por supuesto Todas no venían En toneladas De 200 De 250 Esta de más de media tonelada Que eran pues Las más representativas Y el otro componente Era el responsable De traer La base de cocaína Del sur de Bolívar Para procesarla En laboratorios Como el que incautamos Hace 90 días Aquí en el norte De Bucaramanga Yo decía Que esto En pleno barrio ¿Ese era de Pichi? ¿Ese laboratorio? Desde luego Yo decía Que esto Era una situación Y una operación Atípica Porque un laboratorio No se incauta En zona urbana Sino Los muchos Es en zona rural Y en ese lugar Trabajaban 25 personas Noche y día ¿A qué se complementa? ¿Cuánto? Pues por 50 kilogramos De base de coca La rinden en 150 Y de ahí salen 150 mil dosis De los derivados De la cocaína El bazuco El perico Y eso Cuesta un dineral Pero ante todo No es lo que cuesta Es lo que destruye La humanidad General Hablemos de esto Esta banda Que usted capturó En la operación Victoria La banda de los romanos ¿Tiene alguna relación Con la banda de Pichi O son antagonistas O son enemigos? ¿Cómo es eso? Está articulado Aquí hay ¿Están todos socios? Aquí hay residuales De esas organizaciones Que quieren recomponerse Porque esto es un poder Que usted le ha dado duro A los demás Y hay que seguirle dando Entonces los demás Los que van llegando Quieren ocupar Lo que usted le ha quitado Hay que seguirle dando Aquí esto no es contra uno Sino con toda una organización Y hay que seguir apuntándole Y apostándole Porque nosotros Vamos a seguir Es dándole por el lomo Al fenómeno Del microtráfico Y hoy Podemos decir Con laboratorios Con capacidad de Abastecimiento En toneladas Esto es narcotráfico Narcotráfico Bien Vamos con la siguiente imagen En donde vamos a observar Cómo fue la captura De estos delincuentes ¿En dónde se dio Esa captura general? Mientras usted va Mirando las imágenes ¿Cómo fueron esas capturas? Esto es un asentamiento Del sector sur De la ciudad de Bucaramanga En donde observa Un edificio De cinco pisos Muy opulento Mucha inversión Hubo Cuando eso raya Con las casas del sector ¿Por qué? Ahí estaban también hijos De los capos estos Que ya se encargaban Era de la red de microtráfico Es que un valor Es el que O sea es toda la familia pues La familia Sí, desde luego Y también la familia De un capo Con dos hijos Y por supuesto Su esposa también vinculada Uno de esos hijos Cayó en el consumo también Y su papá Llamaba la atención Porque él No podía estar En ese nivel de degeneramiento Su hijo Le pedía Que lo llevara A los negocios Que él era su hijo Y por qué Había solo a su hermano Si antes iban todos Y al vicioso no Claro Le decía Mientras usted Esté en ese nivel De descomposición No lo llevo Porque es vergonzoso Y yo voy a hacer Negociaciones Tan representativas Claro Es tremendo Y imagínese Eso en un capo Ahora como era En una pobre familia Ese no se capturó Porque está en un tratamiento Ellos sí saben Cómo destruye esto Y con ese mismo Pero ese va para captura También apenas Saca o qué Luego aquí no se salva nadie Aquí todos van por dentro Porque es que A Santander se respeta Y el que se meta Con un santandereano Créame que tiene Una policía berraca Que lo respalda Porque el que la hace La paga Y eso me gusta Y eso lo dice un hombre Que es del Tolima El general Manuel Antonio Vázquez Prada general Bueno después de que Capturaron esos tres capos En ese edificio Que era como muy hermoso Que era como muy diferente A las casas humildes Del sector ¿En qué sector sur De la ciudad fue? ¿Podemos hablar del barrio? Están en las imputaciones Y no quieren No se pueden tocar Ese tema todavía Está todavía en las imputaciones Se fueron a Río Negro El caso está en caliente Ah todavía está O sea todavía no han Formulado el escrito Cuando hablaban Cuando ustedes hablaban De 25 allanamientos Nosotros estábamos ya Mostrando en plena plaza Luis Carlos Galán Sarmiento Una caleta La capacidad de ese diseño Pisos Paredes falsos Con doble fondo Para ocultarla Y para desviar también El olfato del canino Bueno aquí ¿Qué estamos viendo general? No En la anterior imagen La que usted mostraba Donde está conducido Uno de los capos ¿Ese es capo? Bueno aquí en esta operación ¿Cómo fue general? Ese es capo Todo lo que sea capo Y persona peligrosa ¿Ese es de Río Negro ustedes? Sí Ahí venimos de Río Negro ¿Cuántos capturados traían? Ahí traíamos Uno de los principales De los tres principales Los de abastecimiento De tráfico En grandes cantidades Bueno ¿Y ahí mismo traían el camión O el camión ya lo traían Era por el lado De la entrada No Eso era por el otro lado Es una operación Pero de alta cirugía ¿Y este señor quién es? Allanando, capturando Incautando E inmovilizando Ese es uno de los principales Ese es uno de los principales El que fue capturado En Río Negro Sí señor Cuando le están leyendo Cuando le están leyendo los derechos Del capturado Con la señora Que estamos viendo ahí también En la anterior imagen En la que le voy a mostrar Sergio Cuando le están leyendo Los derechos del capturado Del policía Del agente de la CIN Y que el que está en general Presencia Aquí a la derecha Se ve usted en el arco Escuchemos un poquitico eso Tiene derecho a guardar silencio Que las manifestaciones hechas Podrán ser usadas en su contra Y que el Estado obligado De quedar en contra De su cónyuge Compañero permanente O pariente Dentro del cuarto grado Con sanguínea O civil O segundo afinidad Y que tiene derecho A designar un abogado Y entrevistarse con él En el menor tiempo Ese es el capo Uno de los capos principales Ese es encargado De qué área De la estructura De la delincuencia De los romanos Bueno Este era el que Este era el que transitaba Y manejaba Por el sur de Bolívar Lo que es La base de coca La base de coca De los laboratorios O de las cocinas Que llaman Del sur de Bolívar Traía eso Desde luego Y esa imagen De esa residencia opulenta También en una finca Con mucho lujo Esa residencia La van a perder Toda la finca Toda la propiedad Desde luego Porque en la extinción De dominio Aquí estamos trascendiendo No nos vamos a quedar Simplemente en unas capturas En mostrarlas En hablar de una operación Sino que cuando ya avancen Y estén cumpliendo sus penas Les llegará la notificación De extinción de dominio Porque todo lo que es Producto del mal De la contaminación De ese veneno No podrá mantenerse Sino que hay que extinguirlo Porque hay que decirle A los delincuentes Que vamos también Por la parte Y por esas ganancias Que desde la economía criminal Les han dado tanto crecimiento Para construir edificios Para adquirir viviendas Vehículos Y para muchas situaciones La perderán O sea que ya Le están haciendo el traseo Porque ya van a tener Van a tener que salir Es mejor que lo hagan Para que no tengan Que apresurarse Posteriormente Vamos a una pausa Ya regreso con ustedes En este mes de las madres Ven y disfruta De las promociones Y descuentos En Industria Bicicletas Milán Encuentra todo En bicicletas para damas Equipamiento Y lo mejor En máquinas eléctricas Y artículos deportivos Visítanos Boulevard Santander Número 1603 Teléfono 671-1707 En Espuma Santander Lleve por 739 mil pesos Estos productos Primer redón de regalo Crédito fácil Y por casi mil pesos Reclame una boleta Para rifa de moto Cero kilómetros Cómprale a Santander Si buscas las mejores pizzas De Bucaramanga Las encuentras en Pizzería Álvarez Tenemos llanera De carnes Y pizza de pollo champiñón Calle 33 Número 3535 Bucaramanga Domicilios Al 316 495 7686 Sin plata Para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda Tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Campesina Santander Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Santanderiana de cascos Todo en accesorios y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Carrera 18, número 4811 esquina En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía En la óptica Ojos 2020 Santanderiana de cascos Todo en accesorios y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Carrera 18, número 4811 esquina Seguimos, saludo a motelos, dos al pecho y uno arriba para nuestros televidentes Estamos con el señor comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga El general Manuel Antonio Vázquez Prada Estamos hablando de la operación Victoria Que es una, apenas es un pedacito aquí de todo esto grandísimo que ha hecho el señor general Manuel Antonio Vázquez Prada Para descontaminar de drogas y que por culpa de este señor se ha puesto más cara la marihuana, la cocaína, el bazooko y el perico en Bucaramanga Pero, ¿qué falta general por decirle a la comunidad? Porque hay muchas personas que con estos operativos que se están realizando Está satisfecha, está feliz, le dice general La verraquera general, ojalá no se nos vaya Entendemos que usted va a tener que irse en algún momento Porque tiene que ir a otros cargos muy importantes a nivel nacional que lo esperan en la policía Y que le estamos orando Y ustedes tienen que ayudar a orar para que el señor general Vázquez Prada Dios lo ponga en la dirección general de la policía Y luego de que saque la dirección general de la policía Pues que lo ponga en otro cargo Porque necesitamos limpiar a este país de los corruptos, de los malos ¿Qué vamos a hacer general con toda esa cantidad de delincuentes que siguen habiendo? ¿Puede seguir confiando la comunidad y la policía para que les caiga en esas ollas de vicio? Porque usted le ha respondido a la comunidad con esas denuncias Hay que confiar en la policía El año anterior fueron casi 12 mil capturados los que estuvimos durante todo el año Este año ya sobrepasamos, estamos en los 4 mil 500 en lo que avanza Y de esos 4 mil 500 ya estamos sobre los mil a quienes se les ha imputado delitos por fabricación, tráfico, porte de sustancias Estupefacientes, conciertos con fines de narcotráfico Y de esos mil, más de 500 han enfrentado más de 3 mil procesos judiciales por esos mismos delitos o por otros Entonces aquí una política criminal de la que le ha interesado mucho al señor presidente de la república A la que se debe hacer corresponsable toda la institucional en los diferentes niveles gubernamentales Eso es un propósito porque hay que resocializar No podemos seguir llevando delincuentes a que se alimenten, coman y vuelvan a hacer lo mismo Porque hoy un problema es la recurrencia Lo otro es no esperen que ya entonces mañana se acabó el consumo Porque pues entonces se hizo una operación y otra que se suma a las que hemos logrado impactar Aquí tenemos que unirnos y pensar en salvar a esa juventud que ya está contagiada y está dependiente de ese consumo Y esa alianza hay que hacerla con la familia No es fácil para una familia porque orientar y acompañar un proceso de esto se dificulta por el dinero, por el costo, por el manejo Y por eso es que tenemos que avanzar también en lo preventivo Hoy estamos en los colegios con los niños, clausurando en auditorios 500 niños Y con sus padres de familia, con los rectores, hablándoles desde hora cátedra sobre la prevención frente al consumo de las drogas Sobre lo que es los abusos que se presentan Y tenemos que apostarle a los niños, niñas, adolescentes Porque como siempre lo ratifico, ahí está el futuro de Colombia desde Santander Hay que protegerlos Muy bien, excelente porque desde allá es que se debe trabajar previniendo a la gente Para que los niños vean cómo es que pueden caer en las drogas Y cómo es que terminan en una calle como una piltrapa, como un cadáver humano andante General, en Bucaramanga y en casi toda la ciudad de Colombia donde nos están viendo Tienen el mismo problema que es que los parques donde van los padres de familia con los niños En muchos sectores donde van a divertirse hay marihuaneros En Bucaramanga el parque de los leones, lleno de marihuaneros Se espera que la comunidad, espera que haya más patrullajes de la policía Para que se dé precisamente el sano esparcimiento de esos niños Y no tener que convivir entre el humo, entre la grosería, entre las demás cosas de los viciosos Se está haciendo ese trabajo también general Mire José, esta operación no es sólo de 30 capturados delincuentes En primer nivel de traficantes Segundo nivel de redes, cabecillas de microtráfico El tercero de narcomenudeo Porque aquí no es los consumidores Aquí son los responsables directos de todo este tráfico Pero antes de esta operación se habían capturado más de 30 delincuentes También expendiendo como proveedores De los expendedores Y es decir que el alcance es de más de 60 capturados pero responsables directos Los que han ido a la cárcel Los que han ido a la cárcel Pero general, yo le estoy hablando en los barrios, en los parques Todos los parques de Bucaramanga, el parque de los niños Van los muchachos a montar bicicleta Pero a veces como que falta más de la policía, de los cuadrantes Para que por lo menos que les apliquen el código Por estar consumiendo en sitio público La marihuana Y apliquen el decreto presidencial No podemos desconocer el esfuerzo de los cuadrantes Porque estas operaciones se han articulado con ellos Esto es una oferta institucional Esto no es sólo un equipo, no es el comandante No es la investigación, sino es una articulación Hasta el helicóptero nos ha servido para tomar muchos registros y hacer seguimiento Eso no es gratis, no estamos quemando gasolina con el helicóptero O sea, el helicóptero no vuela porque se vea bonito en el aire Eso no es sólo por pasear allá al comandante Y para simplemente decir que allá va el comandante O que esa es la policía y que qué bonito O cuánto se está gastando Todo está alineado, todo está organizado Y entre una planeación estratégica Porque esto no es improvisado Esto es microgerencia a la que le estamos aplicando El servicio de policía para impactar más con lo que tenemos ¿Le puedo decir algo? Señor Hay la preocupación de muchos líderes comunales De muchos padres de familia José, ¿y qué vamos a hacer cuando se vaya el general Vázquez Prada? ¿Por qué? Llegará otro comandante Sí, José, pero es que por aquí han pasado muchos comandantes Pero ninguno lo hemos visto actuar en contra de la delincuencia Alzando un niño sucio Porque se quemó en una invasión Dándole un pan a un abuelito, dándole comida No lo hemos visto un comandante así ¿Qué va a pasar con el general Vázquez Prada? ¿O qué con Bucaramanga? Si se nos va el general Vázquez Prada No podemos declararnos indispensables De pronto necesarios en algún momento Dependiendo de... Pero que tengan el mismo perfil como usted, hermano No, mi futuro sucesor en el momento En que corresponda a lo que son los momentos de Dios Ese lo va a hacer mejor Y créanme que ustedes van a poderlo comprobar Porque la policía es profesional Yo no egreso de una escuela de la región Si no es de la escuela de cadetes de policía general Santander Donde egresamos todos los oficiales de la policía Y las demás escuelas que forman a nuestros patrulleros Mandos ejecutivos Y lo que hay es una doctrina Nosotros no somos improvisaciones Aquí no estoy aplicando lo que yo quiero Sino simplemente los lineamientos De una policía nacional de Colombia Que le cumple a un gobierno nacional Al señor presidente de la república Al gobernador A los alcaldes metropolitanos Y esta es la policía Que es un modelo de referenciación Y la que está extrapolando lecciones aprendidas al mundo Porque somos una policía nacional Única, centralizada Y dependiente Y no politizada Qué bien Eso me gusta porque no politizada General Ahí han habido tantos sicariatos Han habido tantos robos En moto Han habido tantos delincuentes Que siguen haciendo de la suya Quitándole el sustento diario A las familias Que están trabajando A un trabajador Pero se han logrado Yo vi que 60 armas Han decumisado en los últimos meses ¿O cómo fue eso? De fuego Armas de fuego De fuego ya superamos las 200 ¿200? 200, claro Cuando el año pasado Fueran 500 Y ya llevamos en este momento Más de 200 Estamos aproximándonos ya Porque es que hay muchos delincuentes armados Hay motos encalizadas ¿Será que hace falta más trabajo De los O los operativos que se veían En los semáforos Para que la gente tenga Una buena percepción de seguridad? No solo de fuego De armas cortopunzantes Son muchas las que hemos incautado Y usted fue testigo De todo lo que mostramos Porque yo no quise Dar una estadística Y un número Porque uno tiene que demostrar ¿Qué hice? Todas las que mencioné Las llevamos y las colocamos En un parque Para que se dieran cuenta ¿Qué estamos haciendo ahorita? No vamos ahorita No vamos a desprestigiar a Santander Porque a Santander se respeta Y Santander es trabajo Es emprendimiento Y gente seria Y lo que vamos nosotros a hacer Es un monumento En homenaje A las víctimas del conflicto A las víctimas de la violencia En estos barrios Que intervenimos En cuatro de ellos Fueron más de 30 muertos Entre el 2018 Sobre todo en el zona norte Que está más peligrosa Entonces mire Mire cómo vamos avanzando Entonces Que esta es la droga Pero que no es el delito Que no es la lesión Y ahora qué vamos a hacer Con el homicidio Si esto es prácticamente Lo que conlleva A todas esas causas Efectos Que se presentan El hurto Por ejemplo Que se encarezca La marihuana Eso que hace Más hurto El desespero Entonces va a costar más Pues va a haber más hurto Y va a haber más reacción De la policía Más reacción Por supuesto Porque tenemos dispositivos Muy consolidados Pero aquí ¿Qué es lo importante? La policía no es suficiente Yo no lo puedo hacer solo Si no contamos Con ese apoyo Que me están dando Los líderes comunitarios Las comunidades santandereanas Créame que será imposible El padre de familia La madre El profesor El alumno Todos Los niños Todo el mundo Aquí estamos siendo efectivos Por los santandereanos Tenemos que reconocer Que esto no es trabajo De uno De una institución Se puede valorar Como usted lo ve Que estamos trabajando En todo momento Y los policías No vamos a desistir De esta constancia Que tenemos Para seguir persiguiendo A los malos Y seguirnos encontrando Con los niños Que nos están acogiendo Nos abrazan En los colegios Me gusta ese término Los malos Porque los niños Siempre ven los buenos Y quieren los buenos Y un niño No le da los brazos A un hombre malo Y cuando voy al colegio Cuando estoy en la calle Me abrazan Los niños saben A quién se recubren Todo el mundo General General pues Me queda nada más Que felicitar Al señor comandante De la policía metropolitana General Manuel Antonio Vázquez Prada Por todo eso que viene haciendo Por los bumangueses Por los santandereanos Por las cuatro ciudades Del área metropolitana Donde es el comandante Y porque también A otras ciudades de Colombia Donde ustedes nos están viendo También ha llegado Con el trabajo que hace Para evitar que sigan Distribuyendo drogas allá Porque la operación Que ha hecho Con este servidor Al venir a presentarse aquí Y créame que lo vamos A seguir invitando General porque Esos televidentes Si están allá reclaman Y seguramente Me van a decir tantas cosas No alcancé a leer Los mensajes del celular Pero con toda seguridad Que van a decir muchas cosas Y lo vamos a tener En una próxima oportunidad Para la que responda ellos Yo le acojo Con mucho beneplácito El saludo de felicitación Porque no es el Del saludo para el comandante Es el de mis hombres Y mujeres policías Patrulleros Mandos ejecutivos Oficiales Que consolidamos Un equipo de trabajo Pero también El saludo de felicitación Que es para mis comunidades Los santandereanos Que están creyendo En su policía Y nos están respaldando A ustedes muchas gracias Porque son los protagonistas De todo esto Que estamos mostrando Los quiero mucho General déjame darle la mano Es un honor Es un placer Estrecharle la mano A un general Tengo muchos amigos generales Pero la verdad Lo que dice la gente Es lo que a mí me importa Y por eso yo aprecio más Al general Vázquez Para no por lo que La relación que tengamos Usted y yo Sino lo que dice la comunidad Que es la que nos debemos Usted y yo Ante los medios de comunicación Gracias general A usted de fácil Muchas gracias En este mes de las madres Ven y disfruta De las promociones Y descuentos En la industria Bicicletas Milán Encuentra todo En bicicletas para damas Equipamiento Y lo mejor En máquinas eléctricas Y artículos deportivos Visítanos Boulevard Santander Número 1603 Teléfono 671-1707 El escudo Santander Lleve por 739 mil pesos Estos productos Y un edredón de regalo Crédito fácil Y por casi mil pesos Reclame una boleta Para rifa de moto Cero kilómetros Cómprale a Santander Si buscas las mejores pizzas Especialidades Santanderianas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685-1588 Los esperamos Santanderiana de cascos Todo en accesorios Y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina En la óptica Ojos 2020 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Te dé Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año De garantía En la óptica Ojos 2020 Dos al pecho Y uno arriba Seguimos en impacto Ya despedimos al general Pero nosotros vamos Con más noticias Y vamos a decirles a ustedes Que Bucaramanga Un empresario Que nació en las calles De Bucaramanga Es ahora Un gran empresario De los quesos ¿Quién? Mi amigo Henry Quesos Donde usted consigue Todo lo que es El jamón de Pamplona Que es muy delicioso Y espectacular Y además Famoso a nivel nacional En la calle 3414 18 Bucaramanga Bajando Antes de llegar A vanguardia Usted encuentra Las Génovas Todo el mundo Me impresiona Cómo la paran Los de los conductores De buses Los de los taxi Las señoras Que van a mercar Paran a comprar El queso Paran a comprar Que una cuca Con queso Bueno Queso de Queso ¿Cómo es queso? Queso mantequilludo Pues Y paran también A comprar Que el bocadillo Veleño Que el capón Que el cábano Bueno De todo Que el salchichón Todo Me impresiona Pero para que usted Consuma Llame O que se lo lleve Su intendente Andrés Alzate De la policía De Pereira Quien sin importar Las condiciones Estuvo dispuesto A bajar Niño por niño De la buseta Que se había quedado Varada En una quebrada Y hasta ahora Estaba empezando A llover Se imagina Donde más tarde Hubiera esa buseta Sido arrastrada Por las aguas Con esa cantidad De niños adentro Pues niño por niño Para que no se mojara Él lo sacó No le importó mojarse No le importó Lo que fuera Pero él dijo Vamos a salvar A los niños primero Y eso lo hizo En la ciudad de Pereira Que rescató A uno por uno De los niños Lo bajó de la buseta Que quedó atrapada En el creciente De una quebrada Este es el intendente Andrés Alzate De la policía De Pereira Vamos con más noticias Noticias Que es en Sabana de Torres Grave la violencia Que haya regresado En Sabana de Torres Se presentó El incendio De este camión Porque lo atracaron Y lo Como no que El señor no lleva plata El conductor Pues le quemaron El carro A estos miserables Violencia En Sabana de Torres Nuevamente Hay un secuestro También atacaron A una familia Campesina Que era beneficiaria Del programa De restitución De tierras En fin Se está regresando La violencia Señor comandante De la policía De Santander Y señor gobernador Que ha pasado El gobernador Está en campaña política Y poco le importa La seguridad Por eso Aquí como que Poco se ha visto Lo que se ve Necesita Es patrullaje Del ejército Y trabajo de inteligencia Para capturar A todos estos delincuentes Que están haciendo De las suyas No olviden No olviden que La cazuela de Roger Usted encuentra Las más deliciosas Cazuelas Todos los días Cazuelas Por 10 mil pesos ¿Qué lleva la cazuela? La cazuela lleva esto Nada más y nada menos Bueno Esto es la cazuela de Roger Estos son langostinos Apanados Que valen Desde 15 mil Hasta 25 mil pesos Pero la cazuela Todos los días Lleva patacón Aguacate Patacón en cocao En cocao O sea molidito Lleva también la cazuela Lleva la granizada de coco Lleva los coscojas De plátano tostado Con suero costeño Mientras los traen todo Por eso yo voy A la cazuela de Roger Calle 54 17 B39 Diagonal A pasaje Escopetran Se nos acabó el tiempo Lamentablemente Hoy no podemos saludar A los servidientes Que se nos quedaron Que no alcanzamos A saludar ayer Los vamos a saludar mañana Y mañana saludamos A los servidientes Que hoy Nos escribieron Y que tampoco Los alcanzamos a saludar Mañana saludamos a todos Sergio Vélez Don Nadir Está en el control Máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velásquez En las redes sociales Y José Velásquez Pereira En la dirección de Impacto Les agradece Y que por favor Compartan 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 Entren a su Facebook Busquen la página Impacto José Velásquez Escriban ahí Donde está la lupita Impacto José Velásquez Bajan Busquen el video en vivo Luego van a la izquierda Debajo del celular En la esquina de abajo Y le va a compartir en grupos Cuando tengan el play al video Y va a la derecha Y comparten todos los grupos Dos al pecho y uno arriba Saludos motero para todos Muchas bendiciones En el nombre del Señor Jesucristo Buenas noches Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira